Para comenzar a utilizar tu equipo, debes conectar el cable a la prensa y después a la corriente. Recomendamos siempre conectarlo directamente al contacto de pared. Utilizar una extensión o regulador podría limitar la potencia del equipo. Antes de encenderlo, la prensa debe estar abierta para evitar que suene la alarma. El display cuenta con tres botones, Settings, Increase y Decrease. Los parámetros que debemos programar son SP, Temperatura y ST, Tiempo. Para configurar los parámetros debemos presionar Settings. En la pantalla veremos SP y ajustaremos los valores con las flechas. Confirmamos presionando Settings y ahora muestra ST. Ajustamos con las flechas nuevamente y confirmamos presionando Settings. Ahora solo debemos esperar a que alcance la temperatura programada. Vamos a colocar la gorra para ajustar la presión. Para asegurar la gorra usaremos la palanca tensora de esta manera. Hacemos una prueba de presión. Y para ajustarla giraremos esta perilla. Cuando baja, se quita presión, mientras que se agrega presión subiéndola. Para intercambiar los accesorios, primero debes desconectar la resistencia. Debes quitar el seguro del conector y jalar desde el mismo, no desde el cable. Ahora puedes retirarla desatornillando de la parte superior. Para colocar resistencias cilíndricas, debes colocar el adaptador. Cierra la prensa e introduce la resistencia en los rieles. Ahora puedes conectar y asegurar el conector. Ahora estás listo para utilizar tu equipo. Síguenos en nuestras redes sociales para tener acceso a tips, plantillas y más recursos para el uso de nuestros productos.